Bitácora de lucha revolucionaria en el sector estudiantil Sesión de la COCNP Segunda sesión según el director general Nosotros decimos que es la cuarta Pues aquí ustedes ya verán Miren, ahí al fondo Todo el cuerpo de granaderos Que digo, más bien Todo el cuerpo de policías de la PBI Que nos tienen para recibirnos a todos nosotros Todos nosotros que estamos aquí afuera Somos delegados electos de la COCNP Ahí los pueden ver Ahí está Luis Parios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hola, pase Ahí están Como si fuéramos delincuentes Exactamente, terroristas Van a esperar a los terroristas Still tan rудь auto bosco Terrorista Santa ¿Qué tal? Hola, acercito Oh, qué tal?